La Ley 969 que reformó la Ley 152 de Identidad Ciudadana estableció el 30 de abril de este año como plazo de vencimiento de todas las cédulas de identidad emitidas antes de esa fecha. Lograr una prórroga o extensión para la validez del documento solo será posible con voluntad política del gobierno, concluye el diputado opositor Maximino Rodríguez, cuyo partido político ha presentado una iniciativa de reforma para extender la vigencia. Presentamos una iniciativa de reforma a la Ley 152 para darle vigencia a las cédulas vencidas hasta el primer cuatrimestre del año 2020 inclusive. La solución sería que la Junta Directiva y la Asamblea Nacional le dé paso a la iniciativa presentada por la bancada del PLC y a través de mi persona para que a más tardar la próxima semana podríamos aprobar nosotros esta reforma a la Ley 152 para que las personas puedan tener derecho a hacer cualquier diligencia con las cédulas vencidas y que estarían teniendo vida por ministerio de una ley. Pero obtener una prórroga para realizar el cambio del documento de identidad no es la única preocupación de la ciudadanía. El costo económico de 300 Córdobas para realizar este trámite es inalcanzable para la mayoría de los nicaragüenses, sobre todo en las zonas rurales, tomando en cuenta la actual situación económica del país, señala el diputado Brooklyn Rivera. En el caso de la costa caribe, por ejemplo, hay centenares de familias ahí están en una situación muy precaria y no disponen de ingresos familiares con que puedan ellos pagar su cédula de identidad. Lo ideal sería que se presente aquí una iniciativa de mayoría, por lo menos la bancada del PLC, que es el que tiene segunda fuerza aquí con número de diputados, podría ser una iniciativa de ley que permita exonerar el pago correspondiente a los 300 pesos por las cédulas. Pero no veo voluntad, no hay, digamos, alguna acción en esa dirección, entonces no está dando respuesta, no estamos dando respuesta como un poder de Estado que debíamos hacerlo. Varios bancos y microfinancieras han comunicado a sus usuarios que no podrán ser atendidos en dichas organizaciones si presentan cédula vencida. Cualquiria Chavarría, Voz TV.